Renovada, sensual, atrevida, osada Es la ladronda de tu corazón, Flor Guerrero Cada día pienso en ti, cada instante te amo más Quiero estar yo junto a ti, para amarte más y más Yo también pienso lo mismo No sé qué me has hecho tú, no te puedo olvidar Seguro me has embrujado, para amarte tanto así Soy tu chamán, tu curandero, tu brujito No te puedo olvidar, cada día te amo más Porque tú me burlaste, de mi pobre corazón No te puedo olvidar, cada día pienso en ti Porque tú me burlaste, de mi pobre corazón ¿Qué me hiciste amor mío? No puedo dejar de pensar en ti Acá donde has hechizado Si estás hechizada Yo te puedo hacer un baño de florecimiento Para sacarte todo el mal que tienes en tu corazón, chiquita Cada día pienso en ti, cada instante te amo más Quiero estar yo junto a ti, para amarte más y más No sé qué me has hecho tú, no te puedo olvidar Seguro me has embrujado, para amarte tanto así No te puedo olvidar, cada día te amo más Porque tú te burlaste, de mi pobre corazón No te puedo olvidar, cada día pienso en ti Porque tú te burlaste, de mi pobre corazón Dos cervecitas quiero tomar, para engañar a mi corazón Una copita quiero tomar, para olvidarme de su traición Dos cervecitas quiero tomar, para engañar a mi corazón Una copita quiero tomar, para olvidarme de su traición Dos cervecitas, cuatro chelitas, media cajita Y se armó la junta Botellas arriba, los vasos arriba Vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno Cepilladito puesto Y nos vamos Ayacucho, buquio y sus cuatro barrios queridos Mando a mano, pecho a pecho, cachete con cachete Pumbo a pupo, cadera a cadera, bailamos, gozamos Que bonito, que bonito, que bonito Eso Saludamos el buen trabajo, de producción y la voz de los cantos internacionales Mi gente angallina Arriba, arriba Vámonos por el gallejón de Guaidas Guaraz, chunga y carvaz, garaz Y mi tierra linda Y a nada Ajá Mueve la colita, zapatea, 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 zapatea Y ya es, la gatrona de tu corazón Mueve la colita, zapatea, 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 zapate